Cuando todo el problema legal entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, parecía estar calmándose, el escándalo resurgió entre ambos. Y todo cuando la actriz solicitó una prueba de ADN. Según People en español, la actriz de origen venezolano, pidió la prueba de ADN para comprobar el vínculo legal paterno entre Julián y Matías y todo lo que esa unión implica para la manutención y el desarrollo del pequeño. Esta solicitud de ADN por parte de Marjorie, desconcertó a Julián Gil. Sentí muchísima sorpresa, no entendía qué estaba pasando. Pero cuando pide una investigación de paternidad es porque se quiere saber en realidad cuál es el vínculo sanguíneo entre el niño y el padre, pero si la señora tiene dudas o quiere certificar algo, está en todo su derecho. Estoy dispuesto a hacerla cuando sea, yo como siempre he dicho, estoy 100% seguro. No solamente yo, sino mi corazón y mi alma, de que Matías es mi hijo. Ahora, la revista TV Notas asegura que en realidad, el actor argentino no está del todo seguro de que Matías, sea su hijo. La revista de espectáculos asegura tener en su poder unos documentos y un audio, donde se comprueban las dudas de Julián Gil. Asimismo, resaltaron que darán a conocer dicho audio. Julián Gil, según TV Notas, asegura en el audio que solo tuvo relaciones sexuales con Marjorie en una sola ocasión en el tiempo que estuvieron juntos y a raíz de esto, tiene dudas sobre su paternidad.